Agua con sal. Muchos influencers y creadores de contenido te recomiendan tomar esto todos los días. Ellos dicen que tus células la necesitan, que tu cerebro, tu corazón y que incluso puede ayudarte a bajar la presión. Esta charla va a ser diferente a todo lo que viste, porque voy a ser brutalmente franco y te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre esta práctica. Lo primero, el sodio es un mineral esencial para tu cuerpo. Fíjate, esto que tengo acá es una neurona. Este es su cuerpo. Esto de aquí es un nervio. Para que la neurona funcione, necesita del sodio. Cuando el sodio ingresa a su cuerpo, cambia la célula, la hace positiva y esa positividad se va compartiendo por todo el nervio y provoca que esta zona de aquí, por ejemplo, libere sustancias especiales que hacen que tu músculo se contraiga. Así como la neurona requiere el sodio para vivir, tu corazón, tu riñón, tu intestino y todos los órganos de tu cuerpo requieren el sodio para vivir. Es cierto que el sodio es uno de los tres minerales más importantes que existen. Ahora, miren esto que tengo aquí. Esto de aquí es sal rosada y esto de aquí es la sal común, traje gruesa, para que la puedan ver correctamente. Ambas están formadas por cloruro y sodio. Muchas personas dicen que esta sal rosada además tiene más de 50 minerales y olivoelementos importantes. Déjame ser claro en esto. Esta y esta sal son prácticamente idénticas, salvando el color. Es cierto que esta de aquí tiene algunos minerales, pero los tiene en una cantidad tan pequeñas que incluso se habla de trazas, es decir, cantidades minúsculas de minerales. Entonces consumiendo esto no necesariamente vas a aumentar el consumo de otros minerales. Ahora volvamos al tema del agua con sal. Los influencers dicen que vos tomes media cucharita de sal, la abiertas en un vaso de agua y te tomes entre cuatro a cinco vasos de agua de estas y dicen que el agua deshidrata cuando no tiene sal. Dicen que esto va a ayudar a bajar la presión, hacer que tu cuerpo funcione mejor. Pero qué hay de cierto en todo esto? Veamos punto por punto. Número uno, ellos dicen que el sodio es fundamental para el cuerpo. Ya vimos que esto es realmente cierto. Las neuronas no funcionarían y el resto de tu cuerpo tampoco. Número dos, ellos dicen que cuando vos vas a la guardia médica y un médico te atiende, lo que te pone en la vena para que te sientas mejor es solución fisiológica o solución salina, que es una mezcla de agua con cloruro de sodio y otros iones. Y esto es cierto. Pero por qué hacen esto? Hacen esto simplemente porque para introducir líquidos por la vena a tu sangre directamente tiene que tener una concentración parecida a la de tu sangre, tanto en sodio como en otros minerales para que no afecte. Esto no tiene nada que ver con tomar agua con sal. Cuando vos tomas agua con sal, estás introduciendo por la boca, el estómago y el intestino. La sal es muy diferente y que los médicos te apliquemos agua con sal, entre comillas en la vena. Cuando vos vas a la guardia no tiene nada que ver. Es mezclar peras con manzanas. Ahora veamos qué pasa con el agua con sal. En realidad tu cuerpo ya dijimos necesita el sodio para sobrevivir. Esto es cierto. Cuánto de sodio necesita? Entre 1500 a 2300 miligramos. Repito entre 1500 a 2300 miligramos de sodio. Para que vos llegues a esa medida necesitas consumir esta cantidad de sal por día. Una cucharadita de té entera de sal fina. Ahora, esta es la cantidad total de sal que proviene de alimentos, de condimentos y de otros productos que vos consumís a diario. No quiere decir que podés consumir una cucharadita. Quiere decir que cuando comes un pollo que tiene 70 miligramos de sodio, estás incluyendo sodio. Cuando consumís una rebanada de pan integral que contiene entre 150 a 200 miligramos de sodio, estás incluyendo sodio. Cuando consumís dos huevos que tienen 100, 150 miligramos de sodio, estás consumiendo sodio y todo eso debe restarse de esta cucharadita. Yo tenía un profesor muy, pero muy bueno en la facultad de toxicología. Él decía lo siguiente y lo recuerdo como si fuera hoy. Él decía todo en el planeta Tierra es tóxico. La única diferencia está en su dosis. Así una gota de un veneno puede matarte. Pero para que el agua te mate necesitas tomar 20 a 30 litros. Así es. El agua puede matarte. La diferencia está en las cantidades. Bueno, el sodio también puede matarte. La diferencia está en sus cantidades. Entre 1500 a 2300 miligramos. Excelente. Va a ser que tu cuerpo funcione. Mucho más de eso va a ser que tu cuerpo funcione mal. Ya te voy a contar más y enseguida te voy a dar la opinión cruda de lo que pienso del agua con sal. ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo te dije 1500 a 2300 miligramos de sodio por día. ¿Sabes cuánto consume la gente en promedio? Entre cuatro a cinco veces esta cantidad. La gente en el mundo, la mayoría consume entre 8000 y 12000 e incluso más en algunos países miligramos de sodio. Y esto le genera un cambio brutal a tu cuerpo. Es como si tomaras 10, 12 litros de agua por día. ¿Quién te va a recomendar esto nunca jamás? Porque sabes que te vas a intoxicar y que te vas a sentir mal. Entonces no entiendo por qué recomiendan comer más sodio del que requerimos. Entonces, ¿qué sugiero yo del agua con sal? Y acá quiero ser claro, contundente y directo. No importa si mi opinión no les gusta. Tomar agua con sal no debería hacerse. El sodio es fundamental y se obtiene de los alimentos y en pequeñas cantidades cuando condimentamos nuestra comida. Y ahí viene otra pregunta. Doctor, entonces tengo que sacar el salero de mesa. No, eso es una mentira. Yo te sugiero que deje el salero en la mesa y que sales a gusto tu comida. Ahora, eso sí, las cantidades no deberían superar media cucharadita porque la otra media es probable que la estés comiendo con los alimentos. Y ahí viene el gran problema de la industria y todo lo que nos hacen creer. La gente que empieza a cuidarse del consumo de sal, lo primero que hace es sacar el salero de mesa. Y esto es incorrecto. Lo primero que debe hacer es tener mucho, pero mucho cuidado con estos cinco productos que voy a nombrarte y que tiene una cantidad inmensa de sal oculta que la industria lo pone ahí. Yo no sé si para enfermarnos, para darle gusto a esos alimentos y que los sigamos consumiendo. Número uno, sopas instantáneas. Las sopas instantáneas tienen entre 700 y 1200 miligramos de sal. Estoy hablando de un vaso de sopa instantánea o dos. Fíjate que estás consumiendo la mitad del sodio que deberías consumir en todo el día en una taza. Número dos, embutidos, jamón, chorizos, salchichas y demás. Estos tienen entre 600 y 1000 miligramos de sal en 100 gramos de producto. La mitad nuevamente de lo que deberías consumir en todo el día. Número tres, comidas congeladas, pizzas, lasañas que las sacamos y la colocamos. Bueno, llegan a tener hasta 700 miligramos de sodio. Número cuatro, quesos. Bueno, tienen mucho sodio, entre 400 a 600 miligramos en pequeñas rebanadas. No te digo que no comas queso, te digo que sepas que son muy salados. Número cinco, aderezos, ketchup, salsa de soja y otros aderezos para ensalada. Dentro de ellos la salsa de soja es tremenda. Llega a tener más de 1000 miligramos de sodio en una cuchara y media de las de sopa. Entonces es más salada que la sal misma. Ahora, cuáles son las consecuencias de además de comer esas porquerías y no cuidarte, agregar esto que recomiendan. Consecuencias para tu presión. Los pacientes que comen más sal de la que se debe son más hipertensos, responden menos a la medicación y aumentan su riesgo de morirse de enfermedades cardíacas. Los pacientes que consumen más sodio del que deberían tienen problemas del riñón. El riñón intenta eliminar el sodio, pero para eliminar el sodio además tiene que eliminar gran cantidad de agua. Entonces te vas a deshidratar y tu riñón va a estar trabajando a 110 por ciento todo el tiempo y claro, vas a tener problemas renales. Número tres, intestinos. Consumir agua con sal daña directamente tu microbiota intestinal. Aquellas bacterias buenas que deberían cuidarte, que deberían mejorar tu salud, tu inmunidad y tu estado de ánimo se ven afectadas. Por otro lado, cuando gran cantidad de sodio llega a la pared intestinal por culpa de esto o de otros productos salados, el agua que está dentro de las células busca el sodio. Entonces qué hace? Sale hacia la luz del intestino y por eso es un laxante. Prueba a tomar agua con sal en grandes cantidades. Vas a tener diarrea, te vas a deshidratar, te vas a sentir mal. No lo hagas. Ahora, por último, déjame que te dé tres consejos prácticos para realmente consumir la cantidad de sal que deberías. Número uno, el 70 por ciento de la sal que vos consumís vienen de ultra procesados. Esos alimentos que yo llamo plástico que vienen empaquetados. Todo lo que viene empaquetado, mira atrás y fíjate cuánto sodio tiene. Evítalos. Consumí alimentos naturales que tienen poquito sodio y suficiente para tu cuerpo. Si eliminaste los ultra procesados, te recomiendo no utilizar más de media cucharita de sal por día. ¿Por qué? Porque el resto proviene de los alimentos. Y número tres vas a decir, pero doctor, la comida no tiene gusto. ¿Cómo hago? Bueno, tu lengua va a cambiar en 15 días cuando disminuyas la cantidad de sal y todos los receptores de sal que tenés en la lengua van a ir desapareciendo, van a ir atrofiándose, entre comillas. Cuando ellos atrofian, los alimentos van a tener más sabor y vas a poder sentir los sabores. No sentir los sabores porque estás acostumbrado a la sal. Eso cambia en 15 a 21 días. Animate a disminuir la cantidad de sal y vas a descubrir nuevos sabores. Y ahí yo te recomiendo condimentar con pimienta, orégano, romero, cúrcuma y otros condimentos vinagre de sidra de manzana que van a cambiar tu salud y a mejorarla. Espero que hayas entendido. El sodio no es el problema. El problema es que consumimos más de lo que deberíamos y hacemos tonterías como tomar agua con sal. Un fuerte abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.